El cobrillo que es la que hay, bienvenidos a otro video más de Amabi Bonsai y hoy tenemos ahí lo que están mirando al frente el ficus en cascada un ficus green mount lo tenemos ahí en estilo cascada en un jarrón de estos de chino que son para... no sé de esos que ponen en las casas para echarle agua o tener los aviadores que hace un tiempo atrás yo le hice huecos abajo con la barrena y decidí sembrar este ficus en el... este es mi primer árbol que yo ever compré cuando empecé otra vez como hace unos años atrás a trabajar con bonsai lo compré de vivero y era bien... bien pequeño comparaba como estaba ahora de hecho tengo que sacarlo de ahí buscarle un buen tiesto de bonsai estilo cascada para entonces resembrarlo y debería hacerlo este año sé como para agosto por ahí ahora mismo lo que lo voy a hacer es darle una poda completa porque está lleno de raíces tenía un montón de raíces tuve que picar las que llegaban al piso y se pegó por todos lados tiene raíces, ramas eso lo voy a tener... no quería desfoliarlo completo pero lo tengo que desfoliar para ver con qué me va a quedar lo voy a eliminar y después acomodar ramas y dejarlo ahí sería bueno ahora que lo debo desfoliar si pudiera conseguir un tiesto ya grande de cascada para entonces resembrarlo porque en ese que está muy incómodo para moverlo es bien pesado es malo aunque no no se ve mal pero porque es algo diferente no sé y si se fijan él está brotando por el lado derecho por detrás viene ya un brote que está saliendo y se lo voy a dejar para que tenga la cascada principal esta pero va a tener otra acá que la voy a traer para acá pero va a tener un ladrón me voy a dar vueltas esta que viene aquí pero está lleno así que lo que voy a hacer es eso desfoliarlo completo eliminar y acomodar ramas alambrar para acomodar y seguir desarrollándolo así que vamos a darle vamos allá bueno ahí ya lo tienen ya está completo desfoliado se eliminaron cientos de raíces aéreas que tenía por todos lados se limpió se compactó el ápice bastante se alambró algunas ramas para seguir dándole la forma y nada y nada está ahí ready ya estamos este ahora es seguir desarrollándolo abonarlo y seguir por ahí para abajo si se fijan eliminé raíces un montón había una bien gruesa que estaba frente al tronco habían dos que son los cortes que se notan ahí dos cortes grandes esas dos las eliminamos para dejar la línea del tronco que se vea se vea bien ahí está estamos ya ready pude alambrar a lo mejor tengo que alambrar me falta alambrar el lápice arriba pero lo voy a dejar ahí por hoy así que nada espero les haya gustado el video nos vemos en el próximo video de Amabi bonsai conmigo no 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 no